Pues aquí estamos, aquí con el Maestro Luis, dando una revisadita aquí al poderoso, el poderoso del camino. Se va a Texas, adelante de Texas, a la encomienda de mi patrón, de arreglar el DIN. Se le está arreglando todas las luces en general, una calibración, ¿una calibración de qué, Maestro? Coméntenme. De cremalleras y válvulas e injectores y modulador. Sí, y freno de motor. Freno de motor, sí. Con el Maestro, especialista en DIN. Arreglarle dos, tres detalles, manguera floja de combustible, filtro de combustible roto, compresora floja, estaba tirando aceite. La compresa de la vaca atrás, ya se la juntaron, ya fuimos por la junta. Andamos aquí, haciendo la comienda de mi patrón. Se va a la chulada, adelante de Texas. La chuladota. Aquí andamos, aquí andamos chambeando. En la comienda de mi patrón. Saludos a todos, aquí estamos. Aquí estamos. Chulada.